Se la ponemos? 1,2,3, va! Casi muero y no se por que Habia otro Si un fucking plaga Vengan aca adentro ¿Van? No, no, no ¿Van ahí? Si, vamos a ver ¡Vamos! ¿Cómo se jodió una? ¿Cuánto tienes tú, no vi? 2 megas. 2 megas y 512 de subida. ¿Cuánto te tomas un día o what the fuck? Sí, me demora entre 4 horas a más un video de 700, 800 mb. Bueno, yo diría... Ahí ya anda uno de fuera, ¿eh? ¿Vienen por acá? Por todos lados, hay que rushear un lado. Wow, rushemoslo ahí. Ahí vienen, ¿eh? ¿Vamos a rushear en este? Vamos a ver. Acá, acá. Tiene impulso porque no lo veo. No, ya la tiré, ya la tiré. Yo diría de agarrarlos acá, ¿eh? En el corredor ahora. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Alguien tiene a Zulf? ¿Tiró granada? Eh, yo tengo a Zulf. Guarda granada invisible. Pura ahí atrás. Tiro, cura. Eh, tiro, tiro, debo. Puta madre con las torretas, boludo. Tiro. ¡Cállate! 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 Suave. ¿Ven lo más? Si nos quedamos ahí, no es una fallida. ¡Uy! Estamos todos, ¿no? ¡Vimos quedados una varta! Pega... Estamos todos. Yo cuando... Vienen dos mas, yo cuando ulti el daño justo me agarran, me encierran en granada, los hijos de puta Tenia uno con poquita vida Ahí vienen, vienen por la tramia Si, ya pulseo en unos segunditos Tirá cura al piso, no tenes viaje Ahí Si Viene por aca Vamos uno solo, vamos a darle Cayo Uy, no lo habia hecho puta nubi El pulse nos ayuda, el pulse daño nos ayuda un monton y ahorita tenemos un montón de mejoras Ojo que hay uno ahí, eh, por este otro corredor, mirá El daño llega a caer en el cifo Hicieron pecado allá arriba Uff Preciero, pero por favor Uy, 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 uy Me encerraron en granada, boludo Va, botequín Oh, cura al salo, cura al salo, chicos Pero con el chino como me agarran las granadas, boludo Ah, increíble Ay, se me fue la cura justo Pero el suelo Tengo Venga Tengo gente acá Tengo gente acá Uy, boludo, está ahí escondido Sí, lo veo, lo veo, lo veo Cura el suelo, cura el suelo Ay, acá, acá ¿Casó? La torreta le quedó Sí, perfecto, esa torreta ahí Guarda, guarda, la torreta, guardale Se tienen que ver la certeza si cargan la vida Me tiran muy lejos lo mismo Hay gente a la derecha, eh Sí, sí, está bien, el peor Vamos, vamos ¿Cómo es el rival? ¿Está por la derecha? Cayó Cayó Dale, de la derecha Pero está un poco lejos Vamos, vamos No, en serio, está jodido Se fue la mierda No, tranqui, tranqui Cuando regreses Apareces Cierto Cierto Uy, ¿a quién se le cayó? Ah, Pablo Atrás, hay una torreta No, no te puedo creer, boludo Qué asco, man Cuida a este tipo Uy, por puto granadas invisibles Listo Chao, perreta Cura suelo, cura suelo, cura suelo Ahí está, ahí está, ya 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 está Creo que se curó, boludo Uy, boludo Uy, boludo Uy, boludo Cura, cura ¿Qué arma tiene este? Peste, boludo Sí Esto no pega nada Acá, acá viene uno Estos botasquinas ¿Ya morí? No. No, no moriste, bro. ¿Estamos de...? ¿Están ahí todavía? Sí. Este chumballu me tiene podrido, boludo. Estamos aguantando hasta que... ¡Uy! Tengo pocas balas. Sí, sí. Váyanse si quieren, boludo. Tratar yo que voy a aparecer ahí, los otros se van a correr ustedes. No, lo revió los dos, boludo. Eso no te puedo creer. No, lo revió los dos, boludo. Ahí viene otro. Tiro pa y me la torreta. Dale. Dale. Cargada la cucha del mal. ¡No! ¡Seis balas! ¡Me quedan seis balas! WTF. Vamos, vamos. Vamos a la mierda. Ah, debo estar en otro server porque no los veo, eh. No, sí, nos transfieren a nosotros. Vámonos, boludo. Sacame, sacame el grupo si querés. No, 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 no. Transfira igual porque... Uy, boludo, yo estoy manjan acá abajo. Bueno, tendremos que pelear a... Oh, WTF. Igual te van a trapear. No, 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 no. Acá está lleno de pecanchi, ma, boludo. Uh, uh, uh. WTF? ¿Qué fue eso? La pelotita, boludo. Bueno, no, 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 no. Que fue eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!